... Bien, para el programa de integridad Guaruchirana de Radio Inqui para Ventana Informativa Nacional de Radio Sensación estamos aquí en el Pueblo Jueven, Buenos Aires 42 aniversario de la institución educativa Tuba Camaru con el alcalde digital de Santiago de Uralia, el doctor Abel Arteacacha Señor alcalde, bienvenido a nuestro programa ¿Cuál es su mensaje acerca de este aniversario de este preciso plantel aquí en Santiago de Uralia? En primer lugar, saludar a todos los televidentes de este programa y bueno, decirles, el día de hoy estamos celebrando el 42 aniversario de esta institución educativa Tuba Camaru hemos estado presentes en una bonita ceremonia, vamos a apreciar el desfile tenemos la visita del alcalde provincial, de verdad, inaugurando también esta gran obra que ha puesto al colegio y como decía, yo creo que si nos ponemos de acuerdo, provincia, distrito juntos podemos sacar adelante, no solo las instituciones educativas, sino también a todo el distrito que realmente para eso fuimos elegidos de verdad, el día de hoy también vengo del Jorge Mellado hemos inaugurado un comedor para que, bueno para el nivel inicial y secundario primario, perdón para que puedan preparar sus alimentos ya que hasta el día de ayer contaban con una infraestructura bastante corta y vamos a continuar trabajando nos hemos comprometido a hacer un techado y de verdad, como alcalde distrital yo quiero siempre señalar y hacer presente que aquí en el distrito estamos trabajando con todas las instituciones educativas con el Simón Bolívar, de igual manera hemos construido su comedor estamos haciendo la construcción de su acceso bueno, y todo lo que nos piden y que sea necesario pues para el bienestar de las instituciones educativas porque una de las formas que también de contribuir a que los niños aprendan cada día más y reciban buenas clases es también trabajando por la infraestructura de las instituciones educativas ¿Hemos visto que ha tenido reunión con las asociaciones de los pueblos jóvenes de Centralia para ver el tema del agua en Tucrepuente y Casagrande? Sí, efectivamente el día miércoles tuvimos una reunión con todos los presidentes de las distintas asociaciones que van a ser beneficiarias con esta nueva red de agua potable que va a abarcar al 80% del distrito y de verdad ahí hemos anunciado el día 12 de noviembre el día sábado se va a empezar con la primera piedra de la construcción en una primera etapa de las ocho bocatomas esta construcción va a permitir mejorar la calidad del agua y también la cantidad de agua con esto vamos a hacer una obra de gran envergadura está costando más de medio millón de soles el gobierno regional nos está apoyando con un porcentaje los usuarios están también apoyando con la mano no calificada y el resto va a ser responsabilidad de la municipalidad yo creo que por ahora es una de las horas muy importantes y en realidad que va a beneficiar porque siempre donde voy siempre digo que puedes vivir sin luz puedes vivir sin cable puedes vivir sin celular sin internet pero sin agua no se puede vivir Un saludo por el día del trabajador municipal Sí, de verdad el día de hoy también como miembros de la municipalidad integrantes de la municipalidad el día de hoy tenemos un almuerzo pues con todos nuestros trabajadores que ya deben estar esperándonos para celebrar con ellos y tener un almuerzo el día de hoy compartir ahí todo un campeonato porque yo creo que gracias a ellos la gestión pues está encaminada a lograr el objetivo que nos hemos trazado ¿Ha prometido el día de hoy usted mandar al Cusco a la promoción el próximo año? Sí, en realidad esa no es una promesa yo creo ya son hechos que se vienen realizando todos los años el año pasado se fue el Simón Bolívar este año se ha ido el Simón Bolívar al Cusco bueno el Tupac Amaro en dos oportunidades le hemos pagado el pasaje se han ido a la selva central es un compromiso ya para todos los quinto años de las diferentes instituciones del Tupac y del Simón Bolívar para que puedan pues irse al Cusco con el pasaje gratis y vuelta Finalmente usted fue el premiado como el mejor alcalde institucional del Perú por la Asociación de Periodistas Municipales de Perú el 28 de octubre en el Colegio de Abogados de Alema Sí, de verdad mi agradecimiento a esta asociación que todos los años ya hoy este año ha cumplido 13 años que viene premiando a todas las autoridades ¿no? viene premiando a congresistas viene premiando a ministros viene premiando a alcaldes distritales alcaldes provinciales y que este premio pues nos sirve para que es un incentivo para todos los que recibimos porque nos da más fuerza para seguir trabajando sabemos que siempre hay instituciones que están atentos a los trabajos que nosotros venimos haciendo y de verdad para eso para nosotros es bastante fortificante bastante agradable esta situación y nada más que decir hay que continuar trabajando a ver si el próximo año también somos mercedores de este premio muchas gracias señor alcalde a ustedes a ustedes muchas gracias